En tu mano veo la mano de quien me enseñó a rezarte De quien me enseñó a rezarte, en tus manos veo la mano de quien me enseñó a rezarte No hay manos como la tuya, son las manos de una madre Con mi rezo más sentido, con mi vida y plegaria, yo te pido por lo mío La salud tan necesaria, la gloria a los que se han ido Mi vasote y columna, mi que viva la esperanza Siempre tan en mi memoria, no existe el año de algún futuro Que ha ven nacido en la victoria Parece tocar el cielo al toque de tu martillo Y al toque de tu martillo, parece tocar el cielo Y al toque de tu martillo, y esas lágrimas que suenan Cuando vamos despacito Cuando vamos despacito Y esas lágrimas que suenan Eso es música bendita Viva la remua grande Viva la remua chica Mi vasote y columna Y que viva la esperanza Siempre tan en mi memoria No existe mayor orgullo Que ha ven nacido en la victoria Jueves santo por la tarde Mis pies tocarán el suelo Mis pies tocarán el suelo Jueves santo por la tarde Mis pies tocarán el suelo Como hicieron mis hermanos Que del pozo te sacaron Pa' venirse a la victoria Era así tu voluntad Familia con palonera Ay, que viva mi hermandad Mi vasote y columna Y que viva la esperanza Siempre tan en mi memoria No existe mayor orgullo Que ha ven nacido en la victoria En mis hombros yo he sentido Y esa cara tan morena Esa cara tan morena Y en mis hombros yo he sentido Esa cara tan morena Que he sacado por la calle Decía con palonera Viva el Cristo Viva el Cristo que nos guía Viva el Cristo que nos oye Viva el Cristo que nos cuida El Cristo que nos protege Viva el Cristo que nos quiere Viva el Cristo que nos cuida Y que viva la esperanza Siempre tan en mi memoria No existe mayor orgullo Que ha ven nacido en la victoria